Cuba Información Bueno, vamos a seguir hablando de Venezuela, de la situación actual en Venezuela y de las ramificaciones informativas de todo este asunto en América Latina y también en Cuba, por supuesto. Y tenemos que presentar a un compañero nuevo de nuestra tertulia, de nuestro programa, a Alexei Sánchez, también cubano, residente por aquí, por Europa, que va a participar a partir de hoy en nuestros programas. Bienvenido, Alexei. Muchas gracias. Y bueno, encantado de estar contigo. Venezuela sigue viviendo unos momentos graves a nivel social, a nivel político. Hay una enorme ofensiva, yo diría, sobre todo mediática a nivel internacional, incluso más mediática que política o diplomática, como ha podido ser en otras ocasiones, cuando factores o actores internacionales importantes, como puede ser Estados Unidos o Europa, han presionado en otros momentos de la historia reciente al gobierno de Venezuela. Yo creo que en este caso, sobre todo, es una presión interna y es una presión mediática internacional, con matrices de opinión muy claras. Por ejemplo, el asunto, yo diría que es central en todas las informaciones, de la represión, la represión extrema. Incluso algunos medios apuntan y sobre todo dan voz y son altavoz de opiniones que dicen que Venezuela vive una dictadura o que se acerca a una dictadura, etc. ¿Todo ello para qué? Bueno, pues para ablandar un tanto la opinión pública internacional y facilitar lo que podría ser un escenario incluso de intervención exterior. Los medios internacionales, los grandes medios, son corporaciones que están al servicio del gran capital y los grandes intereses geopolíticos. Y desde luego que, como hemos hablado antes, Venezuela es un factor absolutamente fundamental en todo el tablero geopolítico de la región. Los medios internacionales, ya desde hace años, hace unos años, son actores políticos. Se convierten en actores políticos porque son los que están labrando el camino ahora, con esta nueva política, nueva estrategia, pudiéramos decir, para las acciones que vienen detrás. O sea, los medios internacionales lo que tratan es, con la desinformación, la mentira, la manipulación, tratar de, en un alto grado, concienciar a las masas, pero a sus intereses. O sea, concienciarlas, pero de forma que respondan a los objetivos que ellos tienen implementados. Y lo vemos en Venezuela claramente, ¿no? Y por qué ahora, aparte de la manipulación y cómo enseguida se reproducen, ¿no? Los más medios reproducen sin verificar fuentes, sin estar en el terreno, pues reproducen esas noticias, ¿no? Repiten, repiten la mentira, repiten la manipulación a nivel global. Y entonces, por ejemplo, mira, hoy, ¿qué dicen algunos titulares de esta prensa, no? Por ejemplo, protestas en Venezuela reavivan debates sobre riesgo para Cuba. Eso lo dice el siglo XXI. Cuba se alista para un colapso del chavismo. Esto es lanación.com, Argentina. Cuba se prepara para un nuevo periodo especial ante el incierto, bueno, Infobae.com. Se vincula ahora, o sea, estos mismos medios y esta guerra mediática, que es la que va trillando el camino para toda esta violencia de cortes fascistas que tiene lugar allí, pues, ¿cuál es el factor que siempre han utilizado los medios de prensa de servicio del imperio? Bueno, pues, el miedo, el terror, ¿a qué? Al comunismo. O sea, todavía se alienta eso, parece mentira, ¿no?, en estos tiempos contra el comunismo. Y entonces, ¿cuál es el país que, digamos, que es el foco, el que ha resistido, como bien tú ha señalado, Mustafa, tantos años, más de cinco décadas de acoso, de guerra económica, pues Cuba. Entonces, claro, dice, las dificultades que tiene Cuba, ellos dicen, es un país comunista, pues esa la tendrá Venezuela también. Claro, no dice la guerra económica a la cual está sometido el pueblo cubano, ¿no? Pero entonces, cuando uno lee estos titulares, ¿y qué se exacerba? Pues la intolerancia, el odio, el rechazo de determinados sectores, pequeños sectores, no la población. Pequeños sectores, pero eso es multiplicado por estos medios realmente nauseabundos, derechistas, contra Cuba. Pero es que, gracias, y lo ha reconocido el desaparecido presidente Chávez, el aporte inestimable, y no se puede cuantificar el aporte decisivo que ha tenido la solidaridad del pueblo cubano para el desarrollo, supervivencia y desarrollo de la revolución bolivariana. Y se ven datos, voy a decir tres o cuatro cifras nada más. Por ejemplo, el 64% de los ingresos obtenidos por la República Bolivariana son destinados o se invierten en lo social, en programas sociales. El gobierno bolivariano logró reducir la pobreza de un 28,9% en el año 1999 a 19,6% en 2013. Los venezolanos tienen hoy mayor esperanza y calidad de vida, acceso a los servicios e igualdad de oportunidades. La brecha social, esa tan sangrante que, bueno, casi todos los países de América Latina, por no decir todo, la tienen, con la rosa excepción de Cuba, por cierto, pues se descendió, o sea, la pobreza extrema, por ejemplo, de un 10,8% en 1999 a un 5,5% actualmente. Esperanza de vida, calidad de vida mayor, se ha reducido notablemente el índice de mortalidad infantil. Hay otra, dentro del país, otra forma de participar. La sociedad tiene vías de ser gestores del mismo desarrollo social y también de todo lo que afecta al desarrollo de sus vidas, con una participación absolutamente ejemplar en cuanto a democracia participativa. Están las misiones, o sea, la Revolución Bolivariana ha impulsado misiones, Barrio Adentro, una de ellas. ¿Qué ha hecho Barrio Adentro? Pues salvar la vida a más de millón y medio venezolanos. Otra misión, Milagro, ¿qué ha hecho? La misión Milagro, devolver la vista a también más de un millón de venezolanos. También centros de atención estomatológica, donde se han atendido más de 250.000 personas. Es decir, todas estas cosas no aparecen en la prensa. Pero no aparece por qué, porque lo mismo, se pretende sepultar estos logros para que no sea el motor, impulsor y aglutinador de más fuerza, de más pueblo en favor de la consolidación y desarrollo de la Revolución Bolivariana. Bueno, pues tenemos a Alexei, a nuestro nuevo tertuliano. Bueno, ¿cuáles son tus impresiones sobre lo que estás viendo, lo que estás oyendo, sobre todo en estos últimos días acerca de Venezuela? Bueno, yo creo que es parte de un proceso que, yo diría, mirándolo desde la historia de lo que ha sucedido en Latinoamérica, sobre todo teniendo en cuenta que durante el periodo de gobierno de Bush, la imagen norteamericana en Latinoamérica, desde el punto de vista comercial, afectó mucho la imagen norteamericana. Y en el mundo, desde el punto de vista militar, por la invasión de Afganistán, de Irak, también hizo que cayera mucho la imagen norteamericana. Y Obama, que venía como la supuesta imagen del cambio de la sociedad norteamericana, o sea, lo único que ha hecho es utilizar una estrategia diferente. Entonces, en los últimos cinco años hemos visto cómo por otros medios se ha intentado derrocar, o sea, incluso se ha logrado derrocar el gobierno, como sucedió en Libia, por ejemplo. ¿Cuál fue el mecanismo que usaron? Una serie de protestas de inconformidad que se dio en algún que otro sector de la población. Se suministró recursos y armamentos a opositores y a mercenarios extranjeros. Y bueno, con eso lograron un estado de opinión en ese país y en Estados Unidos, y lograr que países de la región, países de los alrededores, condenaran lo que estaba sucediendo en ese país y así justificaron la invasión. Que, por cierto, Estados Unidos últimamente no mete las manos directamente en la... O sea, Obama tiene una política de leading from behind. O sea, no meterse. Tratar de mantener su imagen como no militarista, pero sí de pacifista. Y en Venezuela lo que ha sucedido es eso. O sea, primero se intentó el golpe... Bueno, primero, ¿qué pasa? Que en Latinoamérica ha sucedido una cosa interesante con los gobiernos de izquierda que han surgido. Que sus militares ya no se entrenan en la Escuela de las Américas. Y entonces la doctrina militar en los países latinoamericanos es al servicio del pueblo. O sea, ya no es al servicio del ejército norteamericano. Y ya dejaron de tener influencia desde ese punto de vista. O sea, por el caso de algunos países, como Honduras, por ejemplo, que sí funcionó la política del golpe militar. Pero, por ejemplo, en Venezuela no se logró. Porque las Fuerzas Armadas Bolivarianas están al servicio de la población. En Bolivia se intentó hacer. En Ecuador se intentó hacer. Y eso ha fallado. ¿A qué fueron luego? Bueno, a crear un... Luego, a intentar seccionar, ¿no? La yugular de la economía en Venezuela con el golpe petrolero que se dio hace unos años atrás. Tampoco funcionó. Luego, lograr el descontento de la población, como se ha intentado hacer en Cuba durante los 50 años que viene la Revolución Cubana. O sea, atacar la conformidad del estado de bienestar. Que en Venezuela se intentó. Incluso yo recuerdo en diciembre que se llevó a cabo una campaña con especulación de precios. Que Maduro muy inteligentemente logró contraatacar. O sea, a partir de la ley habilitante y las medidas que se tomaron. Y logró dar un vuelco a la situación. Y entonces, ¿en qué están ahora? Bueno, en lo que hemos visto en los últimos años. Lograr un estado de opinión pública, nacional, regional y mundial y a nivel global. Que justifique una política de sanciones, una condena multilateral al gobierno. A lo que ellos le llaman régimen. Como sucede, que es el caso. ¿Cuáles son actualmente los régimenes que hay en el mundo? Venezuela, Irán, Corea, Siria, Cuba. Por supuesto, no puede. O sea, todos los que son enemigos de... Bielorrusia. Y Rusia ahora, por último, claro. Entonces, es a eso a lo que responde la estrategia. Y claro, entonces, favorecido por el poder mediático. O sea, el poder mediático está jugando un papel muy importante. Como bien decía Lázaro. En difundir y reproducir noticias, hechos, acontecimientos que en realidad no están sucediendo. Y que se magnifican. Y que es producto, es el resultado de varios laboratorios que se han ensayado, como decía. En varios momentos históricos. Y eso revela también cierta impotencia, ¿no? Porque, por ejemplo, en Latinoamérica no se ha logrado desunir esta iniciativa que llevó adelante Chávez, sobre todo. La unión de los países, la CELAC, la UNASUR. Y, salvo algún que otro caso, Paraguay, que en Paraguay sí funcionó, por ejemplo, con el gobierno de Fernando Lugo. Funcionó esa estrategia de mediatizar la situación para derrocar a un gobierno de izquierda. Pero bueno, que en otros países no ha sucedido. Y en Venezuela, entonces, lo que está sucediendo es que Venezuela es el centro, yo diría, de mayor influencia en la región de Latinoamérica. Que es lo que quiere recuperar Estados Unidos. Aparte, lo que representa las reservas estratégicas petroleras venezolanas. Pero bueno, sobre todo la influencia que hay en Latinoamérica a partir de Venezuela. Y, de hecho, si se derroca al gobierno venezolano, entonces pudieran tener influencia sobre otros procesos progresistas que están en Latinoamérica. Pero eso es más o menos el análisis de lo que es. Sí, claro. Me parece que el análisis, tanto político y económico, histórico, lo ha dicho el compañero. Pero me gustaría resaltar un puntico más. Es que sobre todo es lo que se trata de utilizar todos los medios informáticos para dinamizar el estado de la opinión, sobre todo. Y la utilización de determinados términos, como decía el muchacho, el régimen, porque se utiliza nada más contra el régimen castrista. Nunca van a utilizar ningún nombre del gobierno. Pero hay algo que es que se lo olvido. Me parece que se lo olvida la historia utilizando, por ejemplo, Cuba va a tener otro periodo especial. Pero se lo olvida la historia que Cuba lleva más de 50 años sin la ayuda de nadie. Y es el que está, esa desesperación de derrocar esta forma de política, esta forma de gobernar, eso es lo que está, esa es la desesperación. Y como decía, tienen que utilizar todos los medios, incluso enseñarlos de muchos, como decía también, porque eso también que, sobre todo los medios españoles, que se están utilizando mucho, hablando de españoles violados en manifestaciones de Venezuela y muchísimas, muchísimas cosas. Pero se olvidan de la situación realmente violenta que se ha utilizado todo, sobre todo los gobiernos españoles. Pero no vamos a olvidar también que estos gobiernos tienen una relación histórica, estratégica, con todos los reaccionarios, sobre todo de América Latina y los cubanos americanos. Esos son gobiernos que tienen una relación de las mejores y tienen que defenderse, por supuesto, son sus amigos.